¿Qué tendrían que hacer las cooperativas del interior? ¿Se entiende? Lo que pasa es que si hay una política de shock de esta naturaleza, ¿no van a subsistir las cooperativas a corto plazo? Estamos lanzando... No se olviden que las cooperativas del interior tienen una ventaja que no tienen las cooperativas grandes. No pagan la generación de la energía. A diferencia del resto de las cooperativas de la provincia, las cooperativas del interior no pagan la generación de la energía porque la generación de la energía se hace cargo a la provincia y no les recargan y les cobra a las cooperativas la generación. Mientras que el resto de las cooperativas grandes de la provincia deben pagarle a Camesa la energía que generan. El sistema de la 1098, como se llamaba, ¿no? ¿Se va a refuncionalizar? Porque es una palabra que a usted le gusta. Correcto. La ley 1098, para el que tenga ganas y no le resulte muy aburrido, puede leerla. Tiene dos artículos. Nada más. En ningún lugar de la ley dice que el dinero de ese fondo va para asistir a las cooperativas. Ni siquiera a las cooperativas del interior. Lo único que debe asistir son desequilibrios tarifarios. Pero está bien, ¿se va a seguir cobrando a los usuarios de las cooperativas grandes? Sí, por supuesto. La tasa va a seguir existiendo para poder redistribuirla en este concepto de pobreza energética. ¿El acuerdo tiene algún ítem sobre el tema de los convenios colectivos de trabajo? ¿La denuncia de convenios colectivos de trabajo? Que están vencidos y ultraactivos, son denunciados para posibilitar comenzar, en el transcurso probablemente del año que viene, de juntarnos con todos los sindicatos y cada una de las actividades para comenzar esta gran negociación colectiva que vamos a emprender. Gracias. 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 Gracias.